100 pesitos, ¿quién trae la 19 en el Cruz Azul? La 19, pues como quien, el Conte, Charly Rodríguez. Venga, buena, buena. ¿Quieres ir por 200 o ahí te quedas? Pero si fallas te quedas sin nada. A ver, vamos por 200, todo por mi máquina. Por 200 varitos, ¿quién trae la 15 en el Cruz Azul? Compa el Bad Bunny Nacho Rivero. Venga, sí, buena, ¿eh? ¿Quieres ir por 500 o ahí te quedas? Pero si fallas te quedas sin nada. Vamos por los 500 de una, ya. Por 500 varitos, ¿quién trae la 27 en el Cruz Azul? El nuevo refuerzo de Cruz Azul, el Toro. Venga, ¿quieres ir por un regalo que tengo en esta bolsa o te quedas con los 500? Tú me dices. A ver, vamos por el regalo, vamos por todo. Por lo que traigo en esta bolsa, ¿quién trae la 12 en el Cruz Azul? Uy, no me digas eso. Me enterró, ¿eh? La 12, la 12. Creo que voy a perecer, amigo. Mira, la neta, yo te quiero regalar lo que traigo aquí. Muéstrame que me sigues en la personal y es tuyo. Juampi sabe lo que es bueno. Pues obviamente, siempre siguiéndolo desde que empezó. Esto es más sentimental. Traigo una postal.